de carácter urgente tenemos detalles de última hora. Usted ya pudo visualizar nuestra introducción y es que lamentablemente la violencia sigue imperando en Guatemala en diferentes puntos. Hablamos ahora de la costa este guatemalteca, el Caribe, Río Dulce y es que han abandonado un vehículo tipo pick up lamentablemente con cinco cadáveres en su interior. Esto fue en la ruta a Buenos Aires por Viales en el kilómetro 268 de la ruta, debo decir, CA13 hacia Río Dulce. Río Dulce y Zaval reportan este carril obstruido por un pick up abandonado y en su interior cinco cadáveres. En el lugar ya se encuentra la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los bomberos. En estos momentos nos indican que no hay congestionamiento vehicular. Como usted ve, están en la orilla de la carretera realizando estas diligencias porque el pick up se encontraba estacionado allí, justamente un pick up de reciente modelo. Ahí están las imágenes de lo que ha pasado en Río Dulce, repetimos, en la ruta CA13, kilómetro 268. Ahí vemos en cámara lenta que producción nos ha colocado. En estos momentos se encuentra el vehículo del Ministerio Público y este vehículo doble cabina de reciente modelo color negro que se encontraba abandonado allí. Y en su interior repetimos los cadáveres de cinco personas que más adelante estaremos ampliando cuando ya las autoridades realicen las diligencias, realicen todo el trabajo correspondiente para poder corroborar si se trata de mujeres, si son hombres y si se pueden identificar estas personas. Así que a estar pendiente porque es información que tenemos en estos instantes, información preliminar que estaremos ampliando. Gracias por ver el video.